Música Mira que lindo mi amor Guau Pero por lo menos respetame Que te respete que? Tu no estas viendo que belleza de mujer? Dios mio Cuando yo te conocí tu eras así de hermosa o mucho mas y mirate ahora ni trato te da Mira a mi yo siempre ando bien vestido y perfumado En cambio tu, tu siempre andas con un olor a cocina encima y un descuido Yo quiero alguien que me represente Cuando mis amigos te ven en la calle digan Esa es la mujer de fulano Pero esas no son formas de tratar a una dama Y mas si su esposa Pero mi amor entiéndeme, cuando tu me conociste a mi Yo era una persona que me gustaba a la calle Me gustaba salir, me gustaba beber Pero ahora no, ahora yo soy una madre de familia Yo ahorro lo que tu me das para que mis hijos tengan una buena educación Es que una cosa no tiene que ver con la otra Mírame a mi, yo no he cambiado Siempre me doy mi trato Y tu sabes que? Yo pensé que yo me hubiese casado Con un Ferrari, no con un Sonata Porque no la ayuda en vez de juzgarla Cretino Hey chica, hey No, no pasa nada Tranquila, solo quiero hablar contigo Porque el te trata así Yo me lo merezco todo lo que el me dice No, no, no te lo mereces, mírate, eres hermosa Eres una rosa de mujer No, era una bella mujer Me mira al espejo y yo no soy ni la mitad de lo que yo era antes Ya yo se cual es el problema Este es mi numero, si te sientes sola O el te vuelve a poner en una situación como esta Llámame, que yo se como ayudarte No, gracias Toma Toma Que si me dejas ayudarte Esto no se volverá a repetir Yo quiero que yo me presenten Cuando mis amigos te ven en la calle y digan Es el habe molest globando Cocinate Si Mira y te dije que me lavo una ropa para la reunión del sábado Que hay en la empresa con los socios ¿Ya la lavaste? ¿Y la planchaste? Si, también ¿Y ese vestido te lo recetaron fue? ¿Que no te lo pegas? Es que yo tengo mucho y no compro ropa Ah, y por cierto La camisa blanca que yo compré la semana pasada Lávamela y planchamela Que voy a salir pasado mañana con unas a mitades Pero yo ya la lavé Si, no importa, lávala otra vez Que tiene mucho tiempo guardada Pero no se te olvide que pasado mañana no trae adversario No me escuchaste, que tengo un compromiso ese día Pero el año pasado tú me dijiste lo mismo Bueno, ese día voy a tomar un chance Y saldremos a comer Pero No te prometo venir a buscarte Yo te envío la ubicación y tú toma un taxi Esa mujer está como loca Esa mujer que no se da trato No sabe vestir Le he permitido que la lleve Pero A lo mejor voy solo Ojalá no vaya Esa mujer con una bata que parece recetada Ya yo sé cuál es el problema Este es mi número Si te sientes sola O él te vuelve a poner en una situación como esta Llámame Que yo sé cómo ayudarte No, gracias Toma Que yo te puedo ayudar Dijiste que te llamara Pero aún no entiendo cómo puedes ayudarme Hola, ¿cómo estás? Mira, ella es Mayra Ella te va a poner hoy como toda una diva Una reina, mi amor Como te mereces Ven, siéntate por aquí Cuéntame, ¿qué te vamos a hacer? Lo que tú quieras Ay, perfecto Así me gusta Voy a tirar todo el arte aquí Un corte Ah, mira Está viendo el corte ¿Qué tú dices? Si le cortamos un poco Tú ve Eso le quedaría perfecto Pero solamente un poquito las puntas Así que es lo mejor Porque está un poco dañada Ok Ven, para acá Para grabarte Yo creo que eso No, yo nunca he ido así ¿Qué? Ay, padre ¿En serio? No te ha llegado nada Para tu cumpleaños ¿Estamos listas? Eso mío Ahora vamos a buscar un outfit De acuerdo a tu perfil Sí, pero ven Yo no me quedo aquí Yo voy con ustedes A ver ese cambio Vamos Mira, aquí está Mira, ahí está quedó espectacular nada mi amor muchas gracias quien dijo ahora es que falta gracias mira y a partir de este momento date tu valor adiós aquí está su mesa puede tomar asiento muchas gracias ¿dese algo de tomar? no, por el momento no, estoy esperando una señora está bien pues cualquier cosa estoy a la orden ok, gracias tú sabes lo que es, hasta la mesera está mejor que ella dime mujer te estoy esperando, si, 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 si tú me vas a ver cuando llegue ok será ella que yo la voy a buscar en lo que me he metido yo aniversario y eso si en 5 minutos no llega me voy a inventar que me llamaron de una reunión no puedo tener dime mujer si, entra, entra yo estoy aquí esperando pero yo te dije donde es tú tienes nombre, pregunta ahí si está loca, será para que me vean con ella caminando bueno yo ¡Suscríbete! Este es el menú. Cuando deciden, entonces me llamo. A ti, gracias. A la hora. Pero, amor, estás... hermosa. ¿No hubiese dicho antes paso a recogerla? Guau, qué raro. Yo entendí que tú no tenías tiempo. No, amor, ¿qué pasa? Para ti yo siempre tengo tiempo. Bueno, ahora sí vengo a tomar su horno. No la hemos tomado. Amor, pide lo que tú quieras. No hay límites. Sí. Quiero la langosta más grande que tenga, la más cara y un vino seco de lo más bueno y caro que haya. ¿Lo desea blanco? Sí, sí. Amor, ¿no tienes problemas con eso? No, no, claro que no. Ok, tráigame todo eso y luego te pido el postre. Bien. ¿Y usted, caballero, qué va a ordenar? Lo mismo que ella, langosta y vino. Bien. ¿Voy a retirar el menú? Sí, sí. A la orden. Gracias. Tú verás mis amigos cuando te vean. Wow. Este aniversario no se queda aquí, esto lo vamos a celebrar con rumba. Te voy a llevar donde mi familia. Así que bien, que tengo como dos años que no veo a tu padre. Sí, better. Alright, las que nos dicen. Ahí está. ¿Lasublar? Sonido. Claro. ¿Lasublar? Permiso, voy a retirar los platos. Aqu van. ¿Ves, mi amor? A eso me refería No sé qué te hiciste, pero estás espectacular Mira cómo te miran todo lo que pasa por ahí Sí, mi amor, y entendí que tú tenías toda la razón De ahora en adelante me verás así todos los días Te hiciste, pero estás hermosa Sigue haciéndolo Desde ahora en adelante vamos a ir a todos los lugares juntos ¿Puedo retirar las copias? Sí, sí, a la cuenta por favor ¿Sabes qué amor? El sábado hay una fiesta de la empresa Y yo quiero que tú me acompañes Me parece bien, pero eso no fue el día que tú me dijiste Que la reunión solo era para socios Sí, pero el jefe me llamó hoy y dijo que podemos llevar un acompañante Y qué mejor compañía que tú para esa noche tan espectacular Ah, ok Bien Aquí está la cuenta Ok Amor, ¿te gustó el lugar? Sí, está muy lindo Permiso, caballero, su tarjeta fue declinada Debe haber un error La pasamos varias veces, pero dio error Permítame un momento, déjame hacer la llamada al bar Ok No, no, tranquila, tranquila Yo resuelo Tranquilo, yo no dios No, señorita Makeup No, pero eso es maquillaje Yo soy un hombre No, señorita Verifique Verifique el sistema No, no, no Verifique el sistema Que yo iba a reportar algunas anomalías que había No, no, no No, no, un boutique Antes de ayer No, negativo Guau, pero qué rico esta vez se vino Cualquiera pide otra botella para llevar ¿Ayer? No, señora, no Salón Señorita, le digo debe haber un error Sí, sí Es que ahí estaban todos mis ahorros Todos Deme un minuto Yo le llamo para atrás No, dime 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 que no Dime que tú no ¿Qué pasa, amorcita? Entonces tú Yo nada No estabas equivocado Si te casaste con un Ferrari Tu problema era Que querías darle mantenimiento De un Sonata Y ahora quiero limpio Y otra cosa Ve pidiéndole un aumento a tu neta Porque eso que cobras No te va a dar para esto Mi amor Caballero Sí Ah, disculpe Dejame buscarle otra tarjeta No he podido resolver con esto Mira No he podido resolver con esto 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 No he podido resolver con esto